Tum tun 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 Listo Tum tun 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 Tum tun 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 Aquí te voy a explicar La arena te frena más de lo normal Se me olvidó Customizar la pelota Eh Eh Ah, el cañón No me acordaba de esto Apúntalo yo Y dispara con el click Bueno No me acordaba que había de los cañones aquí Aquí, esto, la arena te frena la careta Pues ya, si hay un hoyo en uno Lleva a tu casa, te bajas los pantalones Y te metes el piqué Vale, otro cañón aquí Apunta el otro cañón Pero un poquito más arriba Aquí Y de aquí, aquí Oye, no, no Es que tenéis que apuntar más arriba de lo que parece No, no te lo río Bueno Ahora apúntalo yo Está abajo, está abajo Bueno Bueno Yo lo hice Yo lo hice en uno No, no me faltó nada Uy, pensé que también me tío Después, tenéis que entrar por una ventana Oh, no, soy buenísimo Lo siento Está mal que yo lo diga Pero es que soy buenísimo Para el pico No te creo Te quedaste ahí, ¿en serio? Sí Ah, pero te dejaba tirar Yo pensé que te iba a reiniciar Tío, me escapo por la ventana Tira más fuerte lo que parece Joder Nah, buen ardo Soy muy bueno Joder Un buen robot a la derecha Sí, sí, a la chingada Abajo Ah, no Me equivoqué No, mierda La cagué Ah, pito Ah, mierda Hay mucha arena aquí Gol, Leo ¿Dónde está? Pero no tiré tan fuerte Tampoco tan despacio Me está estresando este puto Joder No 12 golpes Ah, no llega el cañón Pitbull, empújame Joder Hay una flecha aquí Que te señala dónde ¿Aquí? ¿Aquí? Luego aquí, creo No, eso es puta Tiro muy fuerte Vale Me quedé mal Mierda Vale 8 ¿Por qué ¿Por qué tú tenés 5? ¿Cómo lo hiciste en menos disparos que yo? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué asco? ¿Te acabo de dar? Sí Me acabo de ir de salvar Joder Me decías como te lo agradezco Escupiéndote en la cara Escupiéndote en la puta Escupiéndote en la puta Escupiéndote en la puta Qué asco me das Me saqué el nabo Y te lo pasé por la cara Sí Mira este robote Mierda No me salió como bien esperado Pero no importa Lo meto en En 8 Qué mal No me salió Vale Creo que mejor lo voy a tirar despacito Nooo No tenía borde wey Pero ¿Por qué reiniciaste? Te digo así no funciona la La física cuántica Teórica matemática Me cago en la Me cago en el carna Pero Ay A ver Que no se puede Tira despacio Jamás Porque vas a perder Que ibas muy bien Pues te acabas de ir a la verga Te quedaste sin golpe El máximo son 15 Es 15 Mira esto Te voy a caer a la diana Ah Me quedé como él Bueno No me quedé tan mal Me quedé fatal Puta Pensé que me Me iba a empujar A la diana A la diana A la diana Ah no Espérate Espérate Me estáis Cuidando Vale Ahí sí No entendí Ah Joder Está atrás Está atrás del hoyo Atrás del otro cañón En la diana En la diana No en esa no era Era aquí atrás ¿Veis? ¿En esas tres? En las tres sí Dale a cualquiera Dale a cualquiera ¿Cuál? ¿Le di? Creo que no le diste Ninguno Yo me meto Buena Buen tiro Necesito un golpe Menos que yo Pero bueno Esa es la mierda No Mierda Es un poco más fuerte ¿Era por ahí? Sí Era por ahí Eagle Ah El Podí robotar En el agua Pero evito Que me pasen Los barcos Me faltó fuerza Me pasé Fuerza Me faltó fuerza No Ahora Vale No lo haré Casi Ay Me calculé mal Siete golpes Que asco Soy buenísimo Qué tirito Me acaba de salir Más bonito Nos vemos En el infierno Pedul Hoy un tres No te creo Bueno Esto es imposible Dónde estoy Es que eres malísimo Yo ni me fijé Que había un agujero Yo me pasé Todo eso Por el forro De los huevos Bueno Me pasé Me pasé No voy a llegar No hijo Puta Te choqué En el aire No que llegas Al hoyo No te creo Hay un hoyo Antes del hoyo ¿La metiste de una? Sí Qué asco Puta Me queda El leito 815 Creo que no hay borde Ah Sí Sí había un borde Ah Me quedé al lado Qué momento De silencio Más Candente Me faltó fuerza Y a ti también Muy bien I can see The hole No No llegué Por nada No No pero No pero La arena te va a molestar Yo creo En efecto Mediante la fuerza centrífuga Puedo decir Que este va a ser Un mal tiro Un poco fuerte Sí A menos que rebotes en la piedra De nuevo Pero espera Espera a ver a caer Pobre Esa no Esa tampoco Se le acabaron los golpes Vale Ojo Ojo A tu casa A tu casa Cómo te quedó El ojete Suerte Qué gusto de suerte Así Pues mira Esta suerte Te acabo de empujar ¿Verdad? Vale Ya veo el tiro Ya veo el tiro Ya veo el tiro Qué triste tiro Aquí Un tiro mejor ¿Dónde es que? Arriba Ah vale No Me acaba de sacar Del hoyo Te metiste Un rebote A mí me hizo Lo mismo A mí Me hizo Lo mismo ¿Dónde estáis? Pum Te gané Ah Mi espalda Es que Así me quedó Después de jugar Es verdad Es verdad Un